¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! Bien, Maldini, el partido está a punto de comenzar. ¿Qué podemos esperar del encuentro de hoy? Te digo una cosa, Carlos, el que consiga hacerse con la posesión y marcar el ritmo del partido, seguro que va a tener mucho ganado ya. ¡Viva! 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 ¡Viva La jugada es leal. Desde ahí se puede sacar el largo. Ese balón va buscando el segundo palo. No han conseguido conectar. Tenía el defensa encima. Bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil. Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas. Es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. Ahí puede buscar el disparo. Balón interceptado en una posición muy comprometida. Debe jugarla más hacia adelante. Gabriel. Demasiado riesgo en el centro. Jesús Navas. Lo intenta, lo intenta y lo vuelve a intentar. Pero no consigue abrirse paso. Busca una fisura en la línea defensiva. Ahora es claro. Saque de puerta. ¡Viva! 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 Así, así, así es muy difícil. Gran juego de toque. ¡Viva! 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 Colgado del aire el remato. ¡Viva! ¡Viva! Un salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. El intento de remate, la verdad, ha sido fantástico. Solo le ha faltado un poquito de precisión, un poquito. Va, nega la juega. Envía el pase hacia el córner. Está claro que quieren abrir el campo, pero la precisión hoy brilla por su ausencia. ¡Felina! 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 Una lección de juego combinativo. ¡Felina! 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 La pelota traspasó la línea. ¡Felina! ¡Felina! ¡El balón avanza metros! ¡El esférico sale despejado! Entra la bola hacia la frontal. Luke de Jong. Falta. Llegó tarde. 15 minutos de juego. Jesús Navas. ¡Felina! Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. La tiene. Ocasión para colgar el balón al área. ¡Felina! 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 Mete el centro. ¡Despejado! ¡Ahí van a tener una oportunidad! Diego. Diego. ¡La recibe! ¡No tiene a quién pasar! ¡Gran corte! Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. ¡Balón largo hacia adelante! ¡Han perdido las opciones! Jesús Navas. ¡Bien! Intenta buscar el centro. ¡Consigue alejar el peligro! ¡Otro centro! ¡La defensa despeza ese centro! ¡Envía el balón al fondo de la red! ¡El Sevilla ha inaugurado el marcador! ¡El delantero ha conectado de cabeza! ¡Han demostrado fuerza y temple para marcar. ¡Muy bien jugados! ¡Otro Million pez! ¡Cono Robot! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡ Metro количество de cerebro! ¡Muy bien jugados! Reanudamos el encuentro con 1-0 Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Y el balón se queda en el camino Salió, va a ser saque de banda Estamos a punto de llegar a la primera media hora Recibe el pase Tiene que avanzar más Y le pega Gran disparo, pero sin suerte La verdad es que el disparo ha sido por muy poquito cerca del palo Pero aún así gran jugada Tiene que estar muy satisfecho La desliza a través de la defensa No consigue entregar el pase Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Y pierden el balón Es que no consigue entrar por si tiene que disparo frente a la portería Yo es que flipo Ocasión de peligro Prince halla el golpeo Ni siquiera ha ido entre los tres palos Hay que reconocer una cosa Ha sido un gran contraataque Gran contraataque Tiene que avanzar más La recibe Consigue controlar el esférico Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara Hay que levantar la cabeza y mirar Levantar la cabeza y mirar Cambio de orientación Kevin Pase genial El esférico acaba en los guantes del portero Que consigue detener el peligro Será saque de banda Solo cinco minutos para llegar al descanso Y ganan por un gol Otra vez fuera Nuevo saque de banda Jesús Navas Es córner Habrá ocasión Balón centrado No quiere asumir ningún riesgo Aparece para despejar el balón ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Bien! ¡Alejó el peligro! Kevin Debe jugarla más hacia delante ¡Fuelga el pase! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Golpea el esférico hacia la frontal! ¡La ha reventado! ¡El guardameta atrapa el balón! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros Pero yo creo que también hay que cerrar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque Solo un gol de diferencia ¡1-0! Arranca la segunda parte Seguro que al técnico no le importaría que las cosas siguieran igual Fernando recibe el pase ¡Gran pase que busca destino! No sé si no está tardando demasiado en pensar la jugada ¡Consigue cortar el pase! Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo ¡Fue directo a puerta! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Jesús Navas Luke De Jong ¡La tiene! ¡Dispara y marca! ¡Amplían la diferencia a dos goles! ¡Cuál impresionante jugada en equipo que acaba en gol! Ese estilo de fútbol y toque y combinación es lo que desarrolla cualquier defensa Es un juego indefendible, la verdad ¡Aplausos! 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 remontar dos goles. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto. Eso es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya. Y eso es muy importante porque tienen menos presión. El juez de línea no levanta la bandera. Balón raso al hueco. Se metió en fuera de juego. Araujo. Abre espacios a una banda. Recupera la pelota. Desde ahí le pueden pillar. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. El pase no llega a su destino. Jesús Navarro. Cuidadito con ese saque de banda. Centro templado. Buen balón, pero sin premio. Fernando. Hemos consumido ya la primera hora de partido. Vaya carrera que se está pegando. Va directo al corazón del área. Salta buscando el remate de cabeza. A las manos del portero. El defensa ha estado bien. No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. No ha dejado nada. No ha dejado nada. No ha dejado nada. No ha dejado nada. Entró calculando muy mal. Disparo puerta. Están saliendo a gran velocidad. Están saliendo a gran velocidad. Jesús Navarro. Intenta superar la defensa por bajo. Nolito. Así es muy difícil conectar el pase. La tiene. Lucas. El balón vuela hacia el área. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Centro templado. Loot de John. Entrada fuerte. Merecedora de Sanción. Tiro libre. El árbitro le saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón. Así que la decisión es totalmente justa. Fernando. Jesús Navarro. Habrá saque de banda. Intenta superar la defensa por bajo. Buena posición para sacar de banda. Han transcurrido ya casi setenta y cinco minutos de encuentro. Lucas. Busca el hueco por arriba. Vocación de disparo. Vocación de disparo. Balón a la red. Y gol. Vuelven a meterse en el partido. Dejar a un hombre solo ahí es imperdonable. Es una forma de defender su tira, la verdad, ¿eh? Porque no se pueden dejar esos espacios en el área. Dejar. Dejar a un hombre solo ahí. ¡Dejar a un hombre solo ahí! La diferencia se reduce a un gol. El partido da un giro de 180 grados, ahora son ellos los que llevan la iniciativa. Balón raso al hueco. Recibe al borde del área. ¡Oh, ha fallado! Yo creo que no es necesario que nadie le explique la importancia de esta pasión. La expresión de su rostro lo dice todo. Vanega. ¡Tiene que avanzar más! Vanega la juega. Ese descuido le puede costar cargo. La desliza a través de la defensa. Jesús Navas. Robo de balón por parte de la defensa. Atención al contragolpe. ¡Lo recibe! ¡Lo recibe! ¡Luk de John! Ha entrado en falta. El árbitro indica tiro libre. ¡Luke de John! Lopper casi al final. ¡La pone! Sacarán desde la línea. Escudero. Debe jugarla más hacia adelante. Vanega. Fernando. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Si la pone bien, puede ser una clara ocasión. Llega el contragolpe. Busca el disparo. Vanega. Vanega. Por parte de los dos equipos. En un partido que se decide al final por un único gol. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Lo, lo es. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Lo. ¡Gracias!